Hoy te vamos a mostrar cómo mintear el Génesis NFT de la red de OPBNB, la nueva capa 2 de la Binance Smart Chain. Va a ser mucho más escalable, mucho más rápida y mucho más segura y sobre todo económica a la hora de transaccionar. Para poder reclamar este NFT debes haber cumplido unos pasos que indicamos en un vídeo que hicimos hace un mes. Aquí lo tienes. Realmente era muy simple, sin caíce y sin ningún tipo de complicación. Y este NFT es súper interesante tenerlo ya que gracias a él vamos a poder disfrutar de diferentes privilegios VIP para participar en distintos proyectos de este nuevo ecosistema de OPBNB. Tenemos aquí abajo en la propia página diferentes proyectos. Por ejemplo, tenemos este que es un juego en el cual podemos unirnos y ganar paquetes de Hip Hop para poder participar dentro del juego y demás. Tenemos aquí también un Airdrop. Si queremos participar simplemente le damos a esta pestaña y nos va a abrir todas las instrucciones que debemos seguir. Todos los pasos y requisitos que debemos cumplir para llevarnos, por ejemplo, este Airdrop. ¿Qué pasa si tenemos nuestro NFT Genesis? Aquí abajo tenemos las preguntas frecuentes y en la punto número 4 tenemos las ventajas y privilegios que obtendremos por disponer de este Genesis NFT. Entre ellas tenemos un status VIP distinguido que incluye, entre otros, los siguientes beneficios. Participar en todas las actividades realizadas por BNB Chain sin umbral. También tendremos prioridad en programas de Airdrops y también prioridad en Whitelist de distintos proyectos. Súper interesante porque la red de OPBNB es la nueva red de Binance Smart Chain. Ahora mismo seguimos en mercado bajista pero esta es una gran oportunidad para disponer de este NFT en nuestra wallet que nos va a otorgar todos estos beneficios. ¿Qué pasa? Que cuando venga el mercado alcista de nuevo porque va a volver, es más que evidente porque la industria no para de crecer, vamos a tener este NFT en nuestra billetera el cual nos va a otorgar todos estos privilegios y podremos entrar en muchísimos proyectos súper interesantes y tendremos muchas oportunidades de llevarnos muchísimas recompensas prácticamente gratis gracias a haber estado aquí en este momento. Todo esto lo compartimos previamente en nuestro canal y grupo de Telegram, lo tendrás abajo en la descripción del vídeo. Tenemos un montón de promociones súper interesantes para llevarte todo tipo de Airdrops, criptomonedas, dinero en efectivo y mucho más totalmente gratis. Tenemos la lista actualizada en septiembre de 2023, la vamos a ir actualizando cada mes con nuevos proyectos y también descartando los proyectos que hayan dejado de pagar, etc. Además, entre toda la comunidad nos vamos ayudando muchísimo a despejar dudas y aprender sobre nuevos proyectos. Te animo a que te pases, tendrás todos los links abajo en la descripción del vídeo. Y por supuesto, también te animo a que te dejes un buen like y te suscribas si te gusta y te aporta valor la información que compartimos en Satoshi Factory. No te cuesta nada y a nosotros de verdad que nos ayuda un montón. No me enrollo más, recuerda dejarte el like y suscribirte, no me seas cutre y empezamos con el vídeo. Y bien, ya tenemos aquí para mintear nuestro NFT, para ello lo que vamos a hacer es directamente conectarnos. Vamos aquí abajo y tenemos aquí para reclamar nuestro Genesis NFT, ¿vale? Aquí está nuestra billetera que no está conectada, vamos a darle a conectar, seleccionamos Metamask, cambiamos de red automáticamente, ya que estamos en la Binance Smart Chain y vamos a cambiar a la OPEP BNB Tessnet. Vamos a darle a cambiar red y aquí podemos conectarnos a la Mainnet. Vamos a decirle que sí, que queremos ir a la red ya principal de la Tessnet a la Mainnet. Bien, ya estamos conectados. Ahora directamente vamos a ir a la página de Minteo del NFT. Te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo, ya que vas a recibir aquí directamente algo de gas para cubrir comisiones. Tenemos esta opción de recompensas que la he descubierto hace un rato y te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que puedas mintear tu NFT de Element directamente sin pagar ningún tipo de fees. Tenemos aquí 4 días y 23 horas para poder mintearlo. Acaba de empezar prácticamente, tenemos un 12% total que ya está minteado de un total de 190.000 NFTs. Tenemos 23.116 que ya han sido minteados, así que vamos a ir directamente a mintear el nuestro. Vamos a pulsar directamente sobre Mint y nos dice que tenemos insuficiente BNB en nuestro balance. Para ello debemos utilizar el Bridge de BNB para pasarnos fondos desde la BNB, la Binance Smart Chain, la que llevamos utilizando muchos años, a la nueva red de OPEP BNB Miner. Para encontrar esta opción, si volvemos a la pestaña de BNB Chain, donde tenemos toda la información acerca del airdrop y demás, aquí dentro tenemos dentro de la opción de Change, aquí abajo tenemos el OPEP BNB y aquí tenemos el Bridge. Es importante entrar aquí para fondear nuestra billetera dentro de la red de OPEP BNB. Clicamos en esta opción, nos lleva a esta pestaña y aquí debemos convertir BNB desde la red de Binance Smart Chain a la red de OPEP BNB. Esto es muy fácil, es evidente que tenemos que tener aquí BNB, en mi caso tengo 12 dólares, voy a mandarme la mitad aproximadamente de lo que tengo y le daremos al botón para mandarnos los fondos. Debemos firmar la transacción con nuestra billetera de Metamask, le decimos que ok, cambiamos la red, aquí nos desglosa la comisión que nos van a cobrar, esta comisión es por la red de BNB y aquí tenemos el total del costo. Le damos a confirmar y listo, la transacción ha sido completada. Ya tenemos fondos en nuestra billetera dentro de la OPEP BNB y para confirmarlo vamos a ir directamente a ver el explorador, para ello abrimos nuestra Metamask, aquí dentro tenemos esta pestañita y tenemos para ver en el explorador. Clicamos en esta opción y nos abre el explorador de OPEP BNB en el cual ya nos dice que tenemos aquí la cantidad de BNB, de 0.025 BNB, son unos 5 dólares aproximadamente y si tuviéramos tokens o NFTs, que es lo que vamos a reclamar ahora, también lo veríamos representado en esta opción. Así que volvemos a la pestaña de Element y vamos a ir directamente a mintearlo. Como puedes ver esto va a durar muy poco, va subiendo muy rápidamente así que vamos a hacer el vídeo rápido y lo vamos a compartir para que puedas aprovecharlo. Simplemente le daremos a Mint y aquí dentro se nos abrirá la billetera de Metamask para que confirmemos. Aquí tenemos la cantidad de gas que nos van a cobrar, como puedes ver es muy poco, son 11 centimos de dólar, vamos a decirle confirmar y listo, nos dice que ya tenemos nuestro NFT en nuestra billetera. Vamos a darle a OK, vamos a volver al explorador y recargar la página para ver nuestro NFT. Aquí tenemos ya toda la operación de la transacción y demás y si clicamos en esta opción aquí ya nos dice que tenemos nuestro OPEP BNB, ¿vale? Hay un total de supply de 23.754, estos son los holders que tenemos actualmente y las transferencias que se han realizado, ¿vale? Puedes ver que esto va a durar prácticamente nada, sí que es interesante reclamarlo cuanto antes porque vamos a tener todo tipo de ventajas y privilegios por tener este OPEP BNB. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Si te gusta y te sirve y sobre todo si te aporta valor la información que compartimos en Satoshi Factory, recuerda dejarte un super like y suscribirte. No te cuesta absolutamente nada, hemos visto que hay muchísimo porcentaje de gente que ve los vídeos pero realmente no estás suscrita. Es algo que nos va a ayudar muchísimo para seguir creando y compartiendo esta información con toda la comunidad así que te animo a que lo hagas, no te cuesta nada. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!